Barcelona es un llanto, jugó en Pamplona contra el Osasuna que está peligrando por descender y abrió el marcador el equipo local y va en Rosado 1 a 0 luego va a empatar Overmark para el equipo del Barcelona poniendo el 1 a 1 pero más adelante, otra vez Alex con un disparo desde ahí, vean, con Olímpico por allá arriba ponía el 2 a 1 para el Osasuna de Pamplona, el 2 a 1 el tercero para el Osasuna y que apura la salida del técnico Serra Ferrer ahí va, lo anotó Iván Rosado, dice que mañana le dicen gracias por todo a Serra Ferrer, el técnico catalán ventaja casi inalcanzable para el resto no solamente está ganando, hizo dos contrataciones formidables contrató a Figo, una contratación controversial y contrató a Vandano este es el primer gol del Real, Raúl, con esa naturalidad iba a empatar el Zaragoza que jugaba de local por intermedio de Juan L encendía aspiraciones para el equipo zaragozano pero luego, otra vez Raúl con un cabezazo para poner el 2 a 1 2 a 2, Pablo Jameli va a empatar el partido para el Zaragoza y sobre el final va a aparecer el brasileño Sabio definiendo las cosas para este Real que reiteramos está muy cerca de una consagración el otro